Como dividir la historia Si en cada momento estás en mi memoria Como romper el recuerdo de ayer Si estás en mi corazón y vas hundida en mi piel Y en mi pensamiento están aquellos recuerdos Que yo nunca olvidaré Como dividir el tiempo, dejar el pasado y continuar el vuelo Como lograr seguir mi camino Como lograr vivir el olvido Y disfrutar una vez más Volverme a enamorar Disfrutar de una nueva esperanza Y llegar que me devuelva la calma Cuentas y más cuentas de esta historia Que no olvidarás Disfrutar de una nueva esperanza Y llegar que me devuelva la calma Cuentas y más cuentas de esta historia Que no olvidarás No olvidarás Subas y restas Van vueltas en mi cabeza Yo no sé si vuelvo No sé si vuelvo Corazón a estar contigo Vuelve que te necesito Subas y restas Van vueltas en mi cabeza Yo no sé si vuelvo Yo no sé si vuelvo Corazón a estar contigo Y multiplico el amor Y quedo de viento Subas y restas Van vueltas en mi cabeza Yo no sé si vuelvo Ahora cada uno a su historia Llevando apuestas una derrota No, no No, no Tarde o temprano llegará tu hora Tarde o temprano llegará Tarde o temprano llegará tu hora Ay, llegará tu hora Seguro que no te arrepentirás Tarde o temprano llegará tu hora Ey, espera, desespera Escucha bien lo que digo Tarde o temprano llegará tu hora Llegará, 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 llegará Repito Llegará, 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 llegará No sé si vuelvo No sé si volver a empezar No sé si vuelvo Ay, no sé si volver a encontrar un ser que me vuelva a amar No sé si vuelvo No sé si volver a encontrar un ser que te haga vida No sé si vuelvo Gustavo El alba o la manca No sé si vuelvo Tarde o temprano llegará tu hora No sé si volver a encontrar un ser que me vuelva a amar No sé si volver a encontrar un ser que me vuelva a amar No sé si volver a encontrar un ser que me vuelva a amar